Todas las figuras, por ejemplo, ese corazón me lo mandan a hacer de Francia, de colores, pero yo le quité unas cosas para que no sea tan igual, claro. Ese corazón me lo manda a hacer un señor, un italiano que hace tatuaje, que es el tema del comador, y esos corazones de Santa Fe, esos cranes que le gustó la señora, porque le hice así, no un día que hice mi nieto, pues yo no tenía que llevar, que le tomo cranes, y toda esa figura, que arriba eso lo hice para un casamiento de las dos palomitas, que se hizo, creo que fue en Francia, un casamiento de un señor, ese corazón lo saqué de una revista quemándose, quemándose, todos esos corazones los he sacado así, yo les pongo, porque les pongo, me gusta ponerle adorno, me gusta ponerle escotas, flores, quirubines, corona, yo le pongo lo que sea, los corazones, de manera que se vean alegres, porque un día me dijo mi clienta, oye Arturo, no toda la vida los corazones son tristes, pone al, ya, ya deja de tu tristeza, ya tu esposa se fue, ya murió, déjale ya, ponte, pone algo, ya alegra los corazones, ya déjate de tristeza, ahí fue como inicié a ponerle flores, mariposas, palomitas, de todo lo que le pongo ahora, y así fue la idea que nació de las corazones. Pues, son las figuras que he sacado, que he sacado en revista, o que me gusta leerlo, dibujo, ya le estoy poniendo colores que a mí me gusten, esa palomita la saqué de una revista que se llama Lágrimas y risa, me gustó la palomita esta, pero ya le puse flores, ya le puse flores, sí, ese papagayo lo saqué de una revista que decía el papagayo y el niño, hace muchos años, ahí saqué ese papagayo. Todas estas cajas, las tías, las hago toda la vida, se mueve, eso chimico, que este es el maestro Alfonso Leiva, yo también estuve un tiempo con él aprendiendo, el maestro Alfonso Leiva, porque yo, después de que mi papá me enseñó el ensayo, quise aprender más, y entonces me, estuve con el maestro Quirino en Don Rafa, en para descansar, uno de los mejores ojalateros metal, metalicería se llama, de Oaxaca, que ahí salieron muchos maestros. Pues yo pienso que eso se va a acabar un día, porque ya no, ya casi, en México ya no se aprecia eso, en la gente ya no, lo ve como una rutina, algún día se dice que acaba eso, si, pero mientras, de uno vivo y puedo enseñar a los muchachos en el futuro, va a seguir, pero eso tiene que terminar, y en un día.